Música Bueno, un torneo difícil en el que te tocó vivir aquí en Querétaro Si, a ver, yo creo que desde que llegamos sabíamos que iba a ser duro, que iba a ser complicado Bueno, agradecido con Dios por darnos esta oportunidad Se cumplió el objetivo que era salvar el equipo Bueno, y fue un partido complicado Pero bueno, con las uñas se saca un punto que la verdad sirve mucho para lo que viene del próximo torneo Te ganaste el amor de la afición aquí en Querétaro Y a palabras de muchos aficionados, eres el mejor elemento que tenemos ahorita en el equipo ¿Cómo te sientes tú con el amor que te profesa esta afición? A ver, como siempre te dije, desde el primer día que llegué prometí entrega Dije que no hablaba mucho, sino que lo iba a mostrar en la cancha Bueno, agradecido con Dios porque se pudo hacer En Chava me brindó ese respaldo La verdad que muy agradecido porque desde el primer partido siempre acompañaron Igual perdimos partidos que en unas circunstancias difíciles siempre siguieron ahí Así que ellos se merecen esto y mucho más ¿Cuál es tu futuro aquí en Querétaro? A ver, no sé, yo creo que la verdad todavía me debo al equipo Ya los directivos tomarán su decisión Si continúo la verdad me quedaré contento y seguirme entregando por este equipo Amos, no lo sabes Gracias